Hoy vamos a hablar de algo bien interesante Es un tópico que quizás lo vean en el boletín Dice, bueno, para vamos a tener una aventura juntos ¿Están listos? Aleluya Dios, Jesús es nuestro amante Palabra un poco fuerte Pero ya van a ver que es cierto Y es el próximo nivel, como iglesia, yo soy tan orgullosa de ustedes Y hemos crecido, yendo de un nivel a otro nivel a otro nivel Y ahora vamos juntos otra vez a un nivel más en él ¿Están listos? Amén Vamos a hablar de cuatro puntos el día de hoy El primero es, para que Jesús sea nuestro amante Tenemos que saber quién es él Él es amor Como estábamos platicando Él dio su vida por usted, por mí Así como sabemos en Juan 3, 16 ¿Qué es lo que dice? Porque tanto amó Dios al mundo Que envió su único hijo Para que en él tengamos vida ¿Correcto? Y vida eterna El amor, como sabemos, nunca falla Nunca se rinde Y nunca se acaba Ahora, le voy a leer esto Y quiero que si acaso cierren sus ojos Y traten de imaginarse Lo que yo les voy a leer A ver si ustedes pueden ver esa foto en su mente Escuchen Yo lo vi ahí Colgado de un árbol Mirándome Él me estaba mirando No podía escapar De esos ojos hermosos Y empecé a llorar Y a llorar Tenía los brazos abiertos Un corazón expuesto Definición del amor La definición de amor Me miraba Es una oración tan tremenda Definición del amor La repito La definición de amor Me miraba Jesús Es la definición Del amor ¿Vieron la foto en su mente? ¿Pudieron ver sus ojos de amor? Ese es el amor que estamos hablando El amor de él Él está con nosotros Él nos pone Sus brazos a nuestro alrededor Cuando lo necesitamos Su amor nos consuela Como jamás ningún ser humano puede Amén Si tenemos queridos y queridas Pero jamás No se puede comparar con el amor Y el consuelo que nos puede dar Es único Su amor Nos sorprende Su amor Nos empapa Ahí estamos llenos de él Así como a veces cuando abre Estela en el baño Y le cae todo el agua Así todo, todo el amor Se derrama sobre nosotros Y ese amor es tan íntimo Es tan liberador Es el agape amor Sabemos que el amor Del Señor Es la palabra agape Es el tipo de amor Es amor ¿Por qué? Porque es amor por elección No es amor como el filos Filos es el amor de sentimiento Yo amo a mi esposo Amo a mis hijos Pero el amor del Señor Es el agape amor Es el amor de elección Nosotros tomamos Elegimos Amar a nuestro prójimo Amar al vecino Amar a los que No nos aman Aleluya Cuando el Señor Ve al pueblo Perdido Sufriendo Él se llena de compasión Y lo vemos en la Biblia ¿Y qué pasa cuando Jesús Se mueve Por compasión? ¿Qué hemos visto en las Escrituras? Que el momento Que Él está lleno de compasión ¿Qué Él hace? Él se mueve Él llena Él suple Esa necesidad Vamos a Marcos capítulo 1 Versículo 40 Aquí tenemos un ejemplo Esa compasión Ese amor Es el que causa Que Él se mueva ¿Ya están ahí? Perfecto Marcos 1 Versículo 40 Un hombre Es una Escritura que conocemos Y no mucho Un hombre Que tenía lepra Se le acercó Y de rodillas Le suplicó Si quieres Puedes limpiarme Y vamos a decir Que dijo Jesús Jesús Movido Con compasión Extendió la mano Y tocó al hombre Diciéndole Si quiero Queda limpio Aleluya Amor El amor Causa A nosotros Movernos Gloria a Dios El amor Ese amor Te da certeza Y te da la confianza Que Él puede fluir Mediante ti Y traer sanidad A su pueblo Porque Jesús Como sabemos Está a la mano derecha Del Padre ¿Y quién es El que está aquí Para hacer su voluntad? ¿Quién es? Somos nosotros ¿Correcto? Nosotros somos Su extensión Nosotros somos Las personas Que estamos aquí Para Traer almas A su reino ¿Correcto? Así que es importante Entender este amor Y tenemos Y la forma Que entendemos Este amor Es cuando lo conocemos A Él Aleluya Por eso estamos aquí Por las almas Por las personas Y el amor Es la respuesta Que el mundo Está esperando El mundo Busca por todo Busca amor Busca paz Busca esto Lo otro En los diferentes lugares Pero la respuesta Para el odio La violencia Y todo Lo que está pasando En este mundo Es el amor Todo lo que hemos visto Que vamos a hablar después Las cosas desafortunadas Que han pasado Pero vamos a ver también Cómo Dios se movió Dentro de esta situación Aleluya Tenemos que hacer Las vasijas De amor Romanos 5 5 Dice Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha dado ¿So esto que nos dice? Que el amor Está en nosotros ¿Correcto o no? Eso que la Biblia dice ¿Verdad? Yo no lo dije Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestro corazón Si ya nosotros Lo tenemos Ahora Es nuestra opción Tenemos que elegir Si lo vamos a operar En ese amor O no Vamos al punto Número dos Tenemos que Anhelarlo A Él ¿Qué significa Anhelar? Buscarlo Apetecerlo Es algo Que necesitamos Tener Es importante Acuérdese Nosotros vamos A un nuevo nivel Todos nosotros Amamos a Dios Queremos vivir Para Él Todo eso Lo entendemos Pero ahora Vamos a ser Una iglesia Un pueblo Que vamos a Meternos Más profundo Con Él Porque Él Tiene gran cosas Para nosotros Que todavía nosotros No conocemos Aleluya Vamos a Lucas 7 El versículo 37 Y 38 Llegan a mí cuando lleguen Lucas capítulo 7 Otra historia Que ya conocemos Pero quiero Quiero que Es importante Poner nuestros ojos En la palabra Porque la palabra Habla por sí Por sí misma Ahora bien Vivía en aquel pueblo Una mujer Que tenía fama De pecadora Cuando ella se enteró De que Jesús Estaba comiendo En la casa del fariseo Se presentó Con un frasco De alabastro Lleno de perfume Llorando Se arrojó a los pies De Jesús De manera Que se los bañaba En lágrimas Luego Se los secó Con los cabellos También se los besaba Y se los ungía Con el perfume Ella anhelaba a Dios A Jesús Quería estar En su presencia Hizo lo que tenía Que hacer Para llegar a Él Nosotros Estamos dispuestos A hacer Lo que tengamos Que hacer Para llegar A los pies De Jesús Es una buena pregunta A veces tenemos Que sacar cosas Al lado Distracciones Para entrar Más profundo Con Él Acuérdense Estamos hablando De un nuevo nivel Más profundo Y por ahí vamos Jesús Amante de mi alma Jesús Nunca Te dejaré ir Son cosas Que Nos ayudan A animarnos A entrar A esa presencia Déjenme empezar Jesús Amante de mi alma Jesús Nunca te dejaré ir Te amo Te necesito Aunque el mundo Se caiga Yo no te voy a dejar ir Mi salvador Mi mejor amigo Te adoraré Hasta el fin Este es nuestro Jesús Tenemos que anhelar Tenemos que anhelarlo Con el Señor Con el Señor Yo me animo Yo misma Gloria a Dios Gracias Señor Padre tú eres mi salvador Mi sanador Yo te adoro Y al usted Hacer esto Entonces le empieza De adentro A subir Las Bubbles No sé cómo se dice En español Las burbujas Gracias Y así Y ya Entra la presencia Y está Ahora Vamos a mi parte favorita El punto número tres Tenemos que ser íntimos con Él Pasar tiempo con Él Estar en su presencia Conviviendo con Él Conviviendo Tenemos que tener esta Intimidad con Él Y escuchen lo que lo voy a decir Aún más Que nuestros esposos Y nuestras esposas Déjenme repetirlo otra vez Tenemos que tener esa intimidad con Él Aún más Que nuestros esposas Y nuestros esposos Porque quien es el número uno En nuestra vida Siempre es el Señor Luego nuestra familia Amén Él anhela Tener intimidad con nosotros Él nos creó Él nos ama Él quiere conocernos Y quiere caminar con nosotros Así como Como Dios caminó con Adán En el jardín So imagínese Yo siempre que leo Esa escritura Es como yo me pienso Aquí está Adán En el jardín Y va caminando Y ahí va Dios Con la manita así Imagínese eso Gloria a Dios Que tremendo So eso es lo mismo Que nosotros podemos tener Y quizás lo tengamos A cierto grado A cierto nivel Pero podemos Todavía meternos Más profundo Y que esa relación Crezca mucho más Que usted camine Y literalmente Usted siente ahí Al Señor Donde usted vaya Donde quiera que usted vaya Él quiere que nosotros Conozcamos Conozcamos Su voz So el momento Que Él dice algo Lo escuchamos Y reconocemos La voz de Él Un ejemplo perfecto Somos padres La mayoría de nosotros Que gozo nos da Que cuando nosotros Llamamos a nuestros niños Y ellos escuchan Y ellos escuchan la voz Y la reconocen Que es la voz Y vienen corriendo Mami, papi Mami, papi Y uno le abre los brazos Y los tiene ahí Que gozo le da a usted Es un gozo Que lo llena Es un Es algo tremendo Porque es el amor Que uno siente Para ellos Pero que bueno Que reconoció Nuestra voz Que triste fuera Que nosotros Nosotros llamamos A nuestros niños Y ellos no reconocen Nuestra voz Como usted Les hiciera sentir No muy bueno Verdad Pero que gozo Cuando los niños Vienen porque Reconocen La voz De sus padres No es una Es esta relación De estar íntimo Con Dios Con Jesús No es una relación De una sola dirección O una sola vía Pero que es la palabra Correcta Es por ejemplo Como Tiene que haber Un dar Y un recibir No es nada más One way No es nada más De una sola vez Por ejemplo Tenemos La mayoría de nosotros Quizás Tenemos A un punto O otro Un novio Una novia ¿Verdad? Alguien Que nosotros Apreciamos Y pregunta Si usted tiene Un novio Novia ¿Cómo usted Lo va a conocer? Si no habla Para nada Si sienta Aladito Nunca dice Una palabra Ni nada Lo va a conocer O si usted Es la única Persona Hablando Y usted Y usted Derramándose Y no sus sentimientos Lo que sea Y la otra persona Aquí Nada ¿Usted piensa Que esa relación Va a funcionar? Por supuesto Que no Tiene que ser De las dos formas Y así es El Señor Con nosotros Él quiere Que nosotros Tomemos Esa relación A un nuevo nivel Es lo mismo Nosotros Tenemos que Mantener Eso Es las dos formas Si nosotros Queremos Acercarnos A Dios Pues tenemos Que poner El tiempo Con Él Así como Dicho Es tiempo De ir más Profundo ¿Están listos? Yo sé Que sí Ahora Como estamos Hablando Toma tiempo Relación Toma tiempo Aleluya Ahora Aquí le vengo Otro ejemplo ¿Están listos Para mi otro ejemplo? Vamos Más profundo Bueno Cuando Su Usted Como matrimonio Quieren Tener hijos Mi pregunta Es para usted ¿Cómo van A poder Tener hijos? ¿Una persona Puede Tener hijos? ¿Puede concebir Con una sola pareja? No Necesitan Los dos Correcto Venir juntos Para poder Engendrar ¿Sí o no? Yo quiero Porque le estoy Dando Ejemplos Para que tengan Este panorama Amen su mente Y entiendan Porque lo estoy Llevando a un punto Uno solo No puede tener Un bebé Se necesita La unidad De los dos El ser íntimo Para hacer ¿Para hacer qué? Para multiplicarnos ¿Qué fue lo que el Señor Dios dijo en el Adán Y a Eva? Vayan juntos Para que se multipliquen Nosotros estamos aquí Para cuando son casados Esposa y esposa Para multiplicarse Pero se necesitan Dos ¿Correcto? Si estoy bien O estoy mal Necesitamos dos Para poder tener hijos Ok Para concebir Ahora Lo mismo Con Jesús La relación Tiene que ser De dos vías De dos direcciones Un dar Y un recibir No se puede Nada más Pedir 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 Sin dar Hay que darse De uno mismo Para poder Realmente Ser uno con Él Y multiplicarse Se supone Que nosotros Nos multipliquemos Somos Jesúses Aquí en la tierra Somos familia Somos extensiones De Él ¿Y cómo vamos A hacer su voluntad Si no somos Uno con Él? Si no sabemos Lo que Él quiere Que nosotros Hagamos para Él ¿Correcto? Amén Por amor Una pareja Tiene familia Por amor Nosotros Nos unimos Íntimamente Con nuestro Señor Para multiplicarnos Y derramar Su amor Al mundo ¿Me entienden? Lo voy a repetir Porque es un punto Es muy bonito Por amor Una pareja Tiene familia Por amor Nosotros Nos unimos Íntimamente Con nuestro Señor Para multiplicarnos Y derramar Su amor En el mundo Es como Dos vasos de agua Hemos escuchado Este ejemplo antes Tenemos dos vasos De agua ¿Verdad? Uno aquí Y uno aquí Y tenemos uno tercero En el medio Ok Tomamos El primero Lo echamos En el tercero Tomamos este Lo echamos En el tercero Y tenemos ahora Un vaso de agua Que antes eran dos ¿Correcto? Ahora ¿Usted me puede decir Dónde empieza uno Y dónde se acaba el otro? No ¿Por qué? Porque los dos Están unidos Y son uno Así tenemos que ser Con Dios Así como Así como una pareja Se ríe Llora juntos Son íntimos Así es nuestra relación Con el Señor A veces reímos A veces nos lloramos A veces nos postramos Frente a Él Y a veces Su presencia es tan grande Que ni siquiera Tenemos palabras Nada más ahí Pero esa relación Esa intimidad Con Él Somos uno con Él Acuérdense Él anhela Él anhela Estar con nosotros Él es Nuestro amante Pero nosotros Queremos únicamente Estar con Él Cuando necesitemos algo Es penoso Pero todos lo hemos hecho Todos Yo inclusive Nada más vamos a Él Cuando queremos algo Dios Sáname Dios Ayúdame Pero cuando Él Está llamando A las dos Tres de la mañana Ah Señor Más tarde Estoy muy cansada No puedo Pero esos son los tiempos Que el Señor Quiere ser íntimo Con usted Es importante Y le digo Yo lo he hecho también Soy yo Señor Perdóname Pero es algo Que tenemos que Trabajar No somos perfectos Pero servimos A un Dios perfecto Un Dios misericordioso Que nos ayuda Que mientras tomamos Esos pasos Él está ahí Para ayudarnos Gloria a Dios Cuando estamos En nuestro cuarto De oración En su presencia En esa intimidad Con Él Su amor Nos llena Nos trae Esa paz Que va Más allá Del entendimiento Nos pone Sus brazos Alrededor De nosotros Somos uno Con Él Ve la foto Recuerda En momentos Que ha estado Así con el Señor Pues lo podemos Tener Todo el tiempo Aleluya 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 Tenemos que tomar Este paso Llevar nuestra relación Con el Señor A un nivel Más alto Más íntimo Esa relación Y ese amor Como había dicho Antes Es lo que va Arreglar Este mundo Eso es un punto Bien interesante ¿Qué hace? Lo vimos en el Antiguo Testamento ¿Qué hacen en la batalla? Antes que los hombres En el Antiguo Testamento Iban a la batalla O ya estaban ahí Por buen tiempo ¿Qué hacía el comandante? Los enviaba Para su casa Y me tengo entendido Que hoy en día El ejército Hace lo mismo Cuando ya llevan Cierto tiempo afuera Envían a los hombres Para su casa Para visitar A su familia Pero como sabemos Somos adultos Envían para ver A su familia A sus hijos Pero también ¿Para qué? Para estar con sus esposas A sus esposos Porque en esa Cuando están juntos Cuando están íntimos Ahí hay fortaleza Hay fuerza Esto es importante Y a mí Es bíblico Y también lo están haciendo ahora Esto ahí vemos Que es cierto Es verdadero Porque ¿Qué pasa? Cuando están Por ejemplo Los soldados que vienen Van Están con sus Esposas Sus esposos Se fortalecen Porque es algo Muy importante Y luego ¿Qué pasa? Están listos Para la batalla No importa Lo que venga Están bien Y es lo mismo Con el Señor Hermanos y hermanas Es lo mismo Cuando uno está En la presencia de Dios Cuando está ahí Tan empapado Con Él Cuando usted está ahí En un lugar Tan íntimo No importa Lo que venga Usted va a estar bien Porque ese amor Ese calor Ese amor Es la palabra mejor Lo equipa Para lo que tenga que hacer Aleluya Aleluya Pero no podemos Tener esto Hermanos y hermanas Si no ponemos el tiempo Es como todo Si uno quiere aprender A tocar un instrumento Lo va a tocar de inmediato Jamás Pero Si le pone el tiempo La práctica Lo va a hacer Le tengo otro ejemplo Este me gusta A mí también Hablando de Tenemos que tomar tiempo O las cosas Toman tiempo Ok Regreso a la pareja Otra vez Tengo aquí Tenemos el matrimonio Y deciden Tener familia Ok Ahora Para que la esposa Se embarace O que tenga No sé cómo se dice En español Pero que se embarace Lo que yo sé Yo sé Que hermanos Que quizás Tomo una vez Ok Yo entiendo eso Pero para mi ejemplo Con toda honestidad Para las mayores partes ¿Cuánto tiempo Tome que una esposa Se embarace? ¿Necesitan práctica? Esposas y esposos A mí cuando ustedes Se engendraron a sus niños Tomó de una y ya Digo puede ser Pero que pasa Tienen que Estar en ese Ese tiempo íntimo Para poder tener resultados ¿Correcto? A veces toma una O dos O tres O cuatro O cinco O seis A mí lo que tome Pero toma tiempo ¿Y qué pasa Eventualmente? Pues la esposa Está embarazada ¿Sí o no? Madres ¿Correcto? A nosotros Sí, también Tomó tiempo Pero Ahora le digo Mi ejemplo Lo mismo es con el Señor Él no es un Señor De fast food De comida rápida Ligera No, Él no es Eso lo sabemos ya Para tener una relación Íntima Tiene que invertir El tiempo En el Señor Con el Señor Para conocerlo A lo más profundo Y así recibir Lo que Él tiene Para nosotros ¿Usted sabía Que el Señor Tiene tantos secretos Y tantos misterios Que Él quiere compartir Que Él quiere compartir Con nosotros? ¿Usted sabía eso? Él los tiene Pero no vamos a encontrarlos Si tenemos una relación Superficial con el Señor No la vamos a tener Es la verdad No estoy tratando De ofenderlos Pero es la verdad Algo superficial No lo va a entender No va a llegar A ese nivel No va a llegar Por eso le estoy animando Y entremos A eso más profundo Aleluya Aleluya Regresando a mi punto otra vez Un ejemplo Tenemos una pareja Que lleva casado Veinte, treinta años Y que desafortunadamente Estamos escuchando hoy en día Que se divorcian ¿Por qué? Porque no se conocen Pasó tantos años No trabajaron en la relación Y desafortunadamente Ya no se conocen Se divorcian ¿Qué pena? Pero a veces Nosotros Hacemos lo mismo Con el Señor Somos cristianos Lo conocemos Por años Y años Y años Pero no lo conocemos Tenemos que cambiar esto Así como un matrimonio Para que un matrimonio Se sostenga Y sea fuerte Y sea fuerte No importa los Veinte, treinta, cuarenta Cincuenta, cincuenta años Hay que poner el tiempo ¿Sí o no? Hay que poner el tiempo Hablar Ser íntimos Y no nada más sexual Eso no quiero que se piense No todo es sexual Estamos hablando Del compañerismo De ir a las películas De hablar De platicar De convivir Es muy importante Porque si no El matrimonio No va a funcionar Lo mismo Es con nuestro Señor Es lo mismo Tenemos que poner El tiempo con Él Estar ahí con Él Es un sacrificio Pero si usted lo ama Lo va a hacer Nosotros Sacrificamos Por nuestros hijos ¿Sí o no? Yo prefiero darle A mi hija de comer Que yo comer ¿Sí o no? ¿Por qué? Por el amor Es lo mismo Si amamos a nuestro Señor Tenemos que sacrificar El tiempo Para estar con Él Aleluya Gloria a Dios Vamos a Efesios 3 Versículo 17 Aquí Pablo Nos está hablando Del amor de Cristo ¿Están ahí? Ok Efesios 3 Versículo 17 Por esa razón Me arrodillo delante del Padre De quien recibe el nombre Toda familia En el cielo y en la tierra Le pido que Por medio del Espíritu Y con el poder Que procede De sus gloriosas riquezas Escucha esto aquí Los fortalezca A ustedes En lo íntimo De su ser Para que por fe Cristo Habite en sus corazones Y pido que Arraigados Arraigados Y cimentados En amor Puedan comprender Junto con todos los santos Cuán ancho Cuán largo Alto Y profundo Es el amor de Dios En fin Que conozcan Ese amor Que sobrepasa Nuestro conocimiento Para que sean llenos De la plenitud De Dios Amén Aquí Pablo lo dice también No soy yo tampoco Nada más Íntimo de su ser Imagínense Cuán ancho Cuán largo Cuán profundo Es el amor de Cristo Por eso le digo Nosotros Lo que hemos conocido Es tan poquito Dios es tan grande Es tan grande Que bueno nosotros Bueno con los ojos Y no carnales No lo vamos a entender Únicamente con los ojos espirituales Uno puede Pero ese amor Es súper grande Grande, grande Por eso Pablo lo dice así Para que estemos llenos De la plenitud De Él Aleluya Y último punto Tenemos que aprender Aprender de Él Y estaremos listos para el mundo Dice vaya por el mundo Y anuncie las buenas nuevas A toda criatura Por lo que Jesús dijo En la Biblia ¿Y por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos llevar Las buenas nuevas Al mundo? Porque tenemos la revelación Quién Dios es Y qué poder Él tiene Aleluya Y todo Mediante el amor Al multiplicarnos Podemos traer libertad A los cautivos Escuche Gozo A los deprimidos Sanidad A los enfermos Y vida A los muertos La Biblia dice Que vamos a hacer Cosas más grandes Que Jesús hizo Porque Él fue al Padre Si la Biblia dice Eso significa ¿Qué le pasó a Lázaro? Jesús le dijo Ven Y Él resucitó De los muertos ¿Correcto? Ahora mi pregunta es ¿Usted puede hacer eso también? Por supuesto Es lo que dice Dice Jesús dijo Que cosas más grandes Nosotros vamos a hacer Por eso el Espíritu Santo Por eso Jesús tuvo que ascender El Espíritu Santo Como sabemos vino Es nuestro Consolador Él es el que da El poder Y Podemos hacer Todas esas Grandes cosas para Él Aleluya Tenemos que estar listos Tenemos que esperar Aprendemos de la Palabra Estudiamos Ponemos nuestro tiempo En la Palabra también No nada más A mí En los dos La Palabra es muy importante Y también por supuesto Estar en la presencia de Dios Van uno la mano con la otra ¿Me entienden? Aleluya 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 Siempre tenemos que recordarnos Que la opción Va a estar ahí Cuando nosotros Lo necesitemos Y es algo Es algo que estamos Aprendiendo en la escuela Bíblica Nosotros estudiamos Estamos en la presencia Del Señor Y cuando el Señor Habla Reconocemos su voz Y vamos Y cuando lleguemos ahí Ahí va a estar el Señor Y la necesidad Que tenga la persona Va a ser suplida Tengo una amiga En el trabajo Me estaba contando Esa historia Una historia muy Muy bonita Me dijo que estaba En el supermercado Y le viene una anciana Y le dice ¿Sabes? Señora ¿Me podría comprar Esas tres cosas? Es que no tengo dinero Era un té Miel Y una cosa más Y mi amiga Se conmovió tanto Y dijo Sí, por supuesto No tengo efectivo Pero vamos Al cajero Y yo tengo mi tarjeta Y se lo pago Ella estaba Tan Conmovida Por todo lo que estaba pasando Que se olvidó De su propio mandado Y le pagó Y fue a su carro En el momento Que ella se sentó En ese carro Ella empezó a llorar Y a llorar Y a llorar Y a llorar Ese es el amor De Dios Todos podemos Ser usados De Dios Nada más Tenemos que estar ahí Dispuestos Disponibles Ella estaba ahí Y platicando con ella Me dice No No pienso que hice suficiente Dije No No dejes que el enemigo Te traiga La condenación Tú supliste La necesidad Que ella tenía En ese momento La necesidad Era de tres cosas Y tres cosas Fueron suplidas Esa es la expresión Del amor de Dios Otro ejemplo Como sabemos Desafortunadamente Lo que ha pasado En Boston Y en Texas Cosas muy feas Pero Una escucha En las noticias Como la gente Como el pueblo Se unió Como derramaron Su amor Personas que ni siquiera Conocían Iban corriendo A ayudarlos Poniendo su propia vida En peligro Para ayudar al prójimo Ese es el amor de Dios Otras personas Dieron sus apartamentos Donde vivían Abrieron sus casas Para que extraños Vinieran a entrar Y tuvieran alojamiento Ese es el amor de Dios Eso es como nosotros Debemos hacer Aleluya El amor Rompe toda barrera El amor Rompe toda barrera El amor Es la solución Que necesitamos Jesús Jesús fue movido Por la compasión Por el amor Y ese amor Como hablamos antes Por lo que hizo Que el moviera Ahora Yo le hago Una pregunta ¿Qué pasa Cuando se desarrolla Esa Relación tan íntima Con el Señor? ¿Qué pasa? Cosas maravillosas Número uno Está más cercano A él Como nunca jamás Número dos Tiene la certeza La confianza De que lo que la palabra Dice Va a suceder Que si el Señor Le dice Ve y ora por él Y para yo Resucitarlo De los muertos Usted no va a tener Timidez Pero lo va a hacer Como el hermano Rick El Señor le dijo Ora por la señora Y la señora se levantó De la silla de rueda ¿Por qué? Porque él sabe Que Jesús Él tiene esa revelación Esa certeza Que Jesús Va a estar ahí Cuando él Este orando ¿Correcto? Eso es un gran ejemplo Pero El amor La compasión La compasión El amor Es lo que nos mueve A hacer Aleluya Acuérdense No es en nuestra habilidad Es en la habilidad De él Mediante nosotros Pero como nosotros Estamos aquí en el mundo Nosotros somos Su pueblo Nosotros somos Su extensión Como dije antes Somos Las vasijas Él no puede moverse Sin vasijas Nosotros tenemos Que hacer esa vasija ¿Usted está dispuesto? Yo estoy dispuesto Romanos 8 28 Dice Espero que lleguen ahí Es una escritura Muy linda Muy poderosa Romanos 8 28 Could I borrow your The Spanish one You have it in Spanish Me pasó que En mi computadora No me No me cambió Todas Unos versículos Déjenme leerlo De aquí ¿Listos? Cerro Romanos 8 28 Dice Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Se le ayudan A bien Esto es A lo que conforme A su propósito Son llamados ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Más aún El que también Resucitó Ahí lo dice El que murió Resucitó El que además Está a la diestra De Dios El que también Intercede Por nosotros Aleluya Ahora La pregunta ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito Por caso de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas De matadero Antes En todas estas cosas Somos más Más que vencedores Por medio De aquel Que nos amó No importa Lo que pasa Somos más Que vencedores Aleluya Por lo cual Escuche esto Por lo cual Estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna Otra cosa Creada Nos podrá Separar Del amor De Dios Que es en Jesucristo Nuestro Señor Aleluya Aleluya Nada 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 Nos podrá Separar Tenemos Esa certeza Lo dije yo No Lo dice la Biblia No importa No importa Lo que pase Tenemos esa certeza Que absolutamente Nada Nos podrá Separar Del amor De Cristo Pero nosotros Tenemos que Elegir Si lo vamos Aceptar O no Cosas Siempre van a Venir Hermanos Pero nosotros Tenemos la opción Acuérdense No somos robots Dios Nos dio Nos creó Con nuestra Propia Voluntad Son nosotros Tenemos la opción La voluntad De movernos En amor De separarnos O no Es nuestra Opción Que usted Va a elegir Va a elegir Quedarse así Junto con él O va a dejar Que cosas del mundo Los separe De su amor No No lo vamos a hacer Acuérdense Eso es lo que El enemigo quiere El enemigo viene Para matar Hurtar Y destruir Pero Dios Vino Para dar vida Y vida Más en abundancia No deje Que el enemigo Les separe Del amor De Dios No deje Que cosas Que están aquí En este mundo Los separe Del amor De Dios Acuérdense Eso es lo que El enemigo quiere Usted va a dejar Que el enemigo Gane No O es usted Más fuerte Que el enemigo Con la ayuda De Jesús Por supuesto No vamos a darle Ese gusto Al diablo Para nada Él está Bajo nuestros pies Y ahí se va a quedar Aleluya Cuando tenemos Esa relación Tan íntima Y sabemos Quien es Él Y el poder Que Él tiene Disponible Para que nosotros Nos movamos Entonces El enemigo Va a estar Temblando Porque sabe Que no hay Nada Ni nadie Que nos pueda Parar Aleluya Cuando tenemos Esa certeza Del poder De Dios No hay Diablo Que nos pueda Parar Y ahí Es cuando Que Cuando Encendemos Un fuego Que no se Podrá Marchitar Y no se Podrá Apagar Para eso Estamos aquí Para encender Fuegos Para Cristo Para derramar El amor A los que necesitan A los que están Doliendo A los que están Pasando Por cosas No muy buenas Somos la Extensión De Él Recuerden eso Somos La extensión De Él Vamos a compartir Su amor Por supuesto Que vamos A hacerlo Él es Nuestro amante Diga Dios No Diga Jesús Tú Eres Mi amante Dígalo Otra vez Jesús Tú Eres Mi amante Ah no Que al principio Uno Como que le Entra Pero uno Mientras más Lo dice Se acostumbra Aleluya Pero es cierto La palabra Amante Hice un acróstico Señor lo puso En mi corazón Y lo voy a compartir Con ustedes Amante A Amigo Él es mi amigo Dios es mi amigo M Es misericordioso No importa Lo bueno Lo malo Que yo sea Él siempre Está ahí Para mí Es misericordioso Es misericordioso A Él es amor Lo apetecemos Lo anhelamos Él es amor N Nada Te separará Como lo hemos leído Nada Te separará T Tiempo Con Él Necesitamos Estar En tiempo Con Él Tomar ese Tiempo Con Él La letra La última Escuchar Escuchar Su voz Y al escuchar Su voz Vamos a tener Dirección Para nuestra vida Porque Él quiere Dirigirnos La palabra Dice que Él dirige Todos nuestros Caminos Nada más Tenemos que Escuchar Y reconocer La voz No vamos a Reconocer Una voz No vamos a Escuchar Una voz Del enemigo Vamos a Escuchar Únicamente La voz De Dios Pero Como Hablamos Un principio Como La va a Reconocer Únicamente Al tener Tiempo Con Él Al ser Íntimo Con Él Va a poder Reconocer La voz ¿Cómo le fue? ¿Aprendimos? ¿Aprendimos? Yo aprendí mucho No nada más Yo aprendí muchísimo Porque la palabra Dios la da Y no es nada más Para ustedes Es para mí también Hay cosas que yo Tengo que cambiar Para llegar A ese nivel ¿Vamos a ir Más profundo Con Él? Amén El amor Escuche esto El amor Libera El amor Busca El amor Enseña El amor Completa El amor Nunca deja de ser